bendiciones pide cree y recibirás no es creer que lo recibiremos en el futuro eso sería negar que ya Dios ha contestado la oración y que él ha cumplido su palabra tenemos que creer que ya lo tenemos aunque en ese momento no haya ni la más mínima evidencia de un cambio hay que creer que la contestación viene en el momento en que hacemos una oración en fe aunque aún sea invisible al ojo natural debemos alabar a Dios y darle gracias porque lo tenemos ya aunque no lo veamos el mismo Jesús alabó al padre frente a la tumba de Lázaro creyendo en su resurrección cuando aún este estaba en la tumba tenemos que creer que tenemos la contestación sencillamente porque la palabra de Dios dice que tenemos la contestación la palabra de Dios es la suprema revelación que Cristo nos dejó concerniente a la fe lo que vemos o sentimos con nuestros sentidos naturales no tiene que ver nada con el asunto si creemos lo invisible será visible lo recibimos no porque lo merezcamos sino por la fe en él la fe nunca mira condiciones la fe nunca mira los síntomas sino que está indiferente a ellos los rechaza no los considera la fe no depende de nada que los sentidos naturales puedan discernir su palabra fue la que creó al mundo de la nada y por eso lo creemos por fe la fe es verdaderamente fe cuando no ve nada cuando la contestación viene ya no es fe sino vista es el resultado de nuestra fe la fe sólo demanda una cosa descansa en la palabra de Dios dice claramente que todo lo que pidierais orando creed que él lo hará y tú lo recibirás y vendrá sin fe es imposible agradar a Dios la oración sin fe se vuelve vana palabrería la oración de fe mueve montañas pide cree y recibirás bendiciones todas las cosas no es dar a Dios te no es solo